¡Ey, ey, ey! ¿A qué estás esperando? Descargate los mods ya para Dragon Ball Sparking Zero Pero antes de descargarlos, quiero que aprendas a descargártelos y a instalártelos correctamente Porque luego vienen los problemas Así que te voy a enseñar a instalarlos de una manera muy, muy, muy sencilla Solamente necesito una cosa de ti Que apoyes este vídeo con un like y que te suscribas Mira el vídeo hasta el final y apoya el vídeo todo lo que puedas Y si te ha funcionado, comparte este vídeo con tus amigos para que todo el mundo se descargue mods para este juegazo Nos venimos a la página de nexusmod.com Todos los links están en la descripción del vídeo Mondongo, este es el primer mod que ha salido Goku Super Saiyan 3 Calvo Vale, esto precisamente no es el mod Esto es para que te funcionen los mods Le damos a File Le damos a Manual Download Slow Download Advierto que tenéis que tener una cuenta Así que si no tenéis cuenta de nexusmod Pues os registráis y una vez tengáis la cuenta Pues ya hacéis todo el proceso Slow Download Os tarda 5 segundos, eso esperáis Y se os descarga Os repito que esto es para que los mods funcionen Para que el juego lea los mods Si descargas los mods Y no descargas No le metes esto primero No te va a funcionar Y luego ya lo que quieras Granola Goku Super Saiyan 5 Moro Vamos a verlo después, poco a poco Vale, lo que descargamos es un archivo WinRar Que lo extraemos en una carpeta vacía Y aquí te sale Plugin Y de Sound Esto Y esto lo vamos a copiar Vamos a nuestro Steam O donde tengáis instalado el juego El amigo Con el parche en el ojo Bueno En mi caso es Steam Tenemos que darle a Administrar Ver archivos locales Si lo tienen de la otra manera Pues tienes que buscar Esta misma carpeta Dragon Ball Sparking 0 Le damos a Sparking 0 Binaries Windows 64 Y aquí lo vamos a pegar A ver que me sale ya Plugin Y The Sound No os va a decir de reemplazar Porque son nuevos archivos Vale, con esto ya El juego nos puede leer los mods Ahora Volvemos a lo de Sparking 0 A la carpeta Le damos En vez de binaries Le damos a Content Packs Creamos una carpeta nueva La llamamos Mods Con el rabito ese por delante En la descripción del vídeo Lo dejaré para que lo copiéis Porque yo no sé cómo se escribe eso Y dentro de esa carpeta Metemos los mods ¿Cómo se descargan los mods? Igual que el otro Moro por ejemplo Le damos a File Ahí Le damos a File Manual Download Slow Download Esperamos los 5 segunditos Se nos descarga Buscamos en nuestra carpeta de descarga Y aquí lo tenemos Moro Yo como ya Yo me he descargado el Moro El de Granola Y el de Goku Super Saiyan 5 Que este no lo he visto Vale Pues los mods Pues los copiamos Y los metemos aquí En la carpeta de mods Nos vamos a nuestro juego Oiga Perdón ¿Dónde está? Y aquí tenemos el mod Ya habéis visto que ha sido súper rápido Descargar el archivo Pegarlo En la carpeta que os he dicho Y ya está Moro sustituye a Hit Vamos a ver alguno más Ahora voy a probar a Hit Que no lo he probado Kratos sustituye a Broly No sé si sus transformaciones también lo harán Sí Perfecto Goku Super Saiyan 4 ¿Dónde está? También sustituye al Goku Super Saiyan 5 ¿Pero dónde está el Goku Super Saiyan 4? Pues no lo veo Vale Aquí está Que no lo veía Goku Super Saiyan 5 Se ve un poco raro Pero bueno Son los primeros mods Y hay que callarse Este turno El Super Trunks Se cambia a poner de Granola Vamos a probar solo uno Para que lo veáis A Moro por supuesto Y los otros Pues subiré vídeos Pues presentando Todos los mods Que vayan saliendo Así que por favor Suscríbete Y apoya este vídeo Con un like Vamos a poner a Moro ¿Vale? Contra A Granola mismo Sí ¿Dónde está Trunks? Super Trunks Venga Granola Y Iniciamos Bueno Y como podéis ver A ver Funciona correctamente Nunca he dejado Escapar uno A un objetivo Vamos a ver Vamos a ver Hey Te ha gustado Esa Arte Asesino ¿Le doy? Sí ¿Os gusta el mod? Espero Espero que apoyéis El canal De verdad Dejando tu like Y suscribiéndote No Se va a quitar la skin Se la quita Que cabrón Es que solo es para Super Trunks Va Vamos Te doy otra vez Pues eso Voy a subir Todos los mods Si se puede Así que Apoyar el canal A ver Se vuelve a transformar En la Granola Vale Madre mía Que me mando Te ha gustado Esa Ay No quería ser ese Quería ser El otro No me lo mates Lo intentamos Que quiero ver La definitiva De la skin Al final se me va a quitar A ver si le doy Ahora Ahora Que guapo está Tío Bueno Ya habéis visto Que funciona Correctamente Menos mi mando Así que Eso Apoyad el vídeo Dejad like Suscríbete Y Os recuerdo Que voy a subir Muchos mods Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Me cago un tupu